Llegaron los putos, con los giles no discuto Llegaron los putos, con los giles no discuto ¿Quién llegó? Llegamos los putos, con los giles yo no discuto Llegamos a la disco, viene a Piacheres, dile a tu baby que no se los pegue O se tira a todos los placeres, como Superman te con los poderes ¿Quién está bien? Si conmigo te vienes, que conmigo tú no retrocedes Llegaron los putos, llegamos los putos, llegamos los putos Con los giles no discuto Llegaron los putos, llegamos los putos, llegamos los putos Con los giles no discuto Llegamos a la disco, viene a Piacheres, gastando el dinero que ustedes no tienen Tu baby conmigo, ella siempre se viene, se va con nosotros porque le conviene Gastamos todos los weekendes, gastamos billetes de cienes Ella sabe que soy su nene, el que siempre la entretiene Andamos a los locos, en la disco alboroto, tú sabes mi nena Nos vamos bien locos, con un par de tequila se me trepa encima Me lleva a la cima, mi nena que a ti te fascina Soy tu puto y tu sutro, tú sabes con los giles no discuto Cuando estoy contigo lo disfruto Ella es mi nena la que me frena, tú sabes que cumplo todas las condenas Me encanta ese cuerpo de sirena, tú sabes que aquí nadie nos frena Quiere hacerlo una y otra vez Después la disco viendo el amanecer, bebiendo rosé En la poche, como no fuimos aquella vez Llegaron los putos Con los giles no discuto Llegaron los putos Con los giles no discuto Llegaron los putos bien arrebatados Tirando billetes ando coronado Haciendo platita me siento frustrado Pero papá Dios tira pa' mi lado y ya Llegaron los putos, andamos al día Estamos tranquilos, Diosito nos guía Si van deis de perro, mano mala mía Me siento humilde con mente vía Soy tu puto, te pesco el culo Y lo disfruto en la cama Soy pesado, me gusta que se pongan colales rosado Oye ese grito ni dejarlo mojado Sacar mi lengua y darte unos besos zumbados Con el cejón corte, mambo rentado, zafao Soy de los putos, ando perchao Luis Putongu si zafao Buen corte de menor a la mampera Le muestro mi shakera La pongo a menear la cadera Lo envidioso, mire mi cadena Con el cejón andamos rankeao Siempre activao, coronao Es la Raptor corte en motora Quiero que todas muevan la cola Muy tipicola, andamos la zona Tu sabes que la movie te roba Andamos de pana, sushi marihuana Tu sabes que me llevo a tu hermana Mira porque se me da la gana Porque sabes que la pasamos bacana Con el cejón corte, roleta El aforra, todo el entero blimp lineao De alto falo Dos más pesados Contando millones Puras mansiones Tenemos motos en la playa Las disfrutamos A los envidiosos Siempre lo apagamos Siempre lo apagamos A los envidiosos Siempre lo apagamos Llegaron los putos Con los giles no discuto Llegaron los putos Con los giles no discuto Buena, buena, buena Buena, buena, buena